Yerática visión de pesadilla, en medio del paisaje está plantada, alto el virial y la color quebrada, la reina doña Juana de Castilla. Liso el pelo a ambos lados de la frente, bajo el velludo de la doble toca, ausente la palabra de la boca y de los ojos el mirar ausente. Abierto el regio y blasonado manto, como una flor enferma el débil talle deja ver, enforrado en el corpiño. Y en una lejanía, mas no tanto que se pierda el más mínimo detalle, hay el paisaje que soñara un niño. ¡Gracias!